Buen día, hoy realizaremos la lección 135 del libro de ejercicios de un curso de milagres. Para ello iniciamos cerrando los ojos, respirando profundamente. Espíritu Santo, oriéntame y guíame. Durante los ejercicios de hoy, me pongo en tus manos para que tú me dirijas. Muchas gracias. Podemos abrir los ojos. Si me defiendo, he sido atacado. ¿Quién se defendería a sí mismo, a menos que creyese que ha sido atacado, que el ataque es real y que defendiéndose es como puede salvarse? En esto radica la insensatez de las defensas, las cuales otorgan absoluta realidad a las ilusiones y luego intentan lidiar con ellas como si fuesen reales. Ello no hace sino añadir más ilusiones a las ilusiones, haciendo así que la corrección sea doblemente difícil. Y esto es lo que haces cuando tratas de planear el futuro, reactivar el pasado u organizar el presente de acuerdo con tus deseos. Actúas basándote en la creencia de que tienes que protegerte de lo que está ocurriendo porque ello encierra una amenaza para ti. Sentirte amenazado es el reconocimiento de una debilidad inherente. Es así mismo la creencia de que hay un peligro que tiene el poder de incitarte a que busques una defensa apropiada. Ahora, el mundo está basado en esta creencia de mente. Y todas sus estructuras, pensamientos y dudas, sus castigos y su pesado armamento, sus definiciones legales y sus códigos, su ética, sus líderes y sus dioses, no hacen sino perpetuar esta sensación de amenaza. Pues nadie andaría por el mundo cargando con una pesada armadura si no fuese porque el terror le encoge el corazón. Las defensas son atemorizantes. Surgen del miedo, el cual se intensifica con cada defensa adicional. Crees que te ofrecen seguridad. Sin embargo, lo que hacen es proclamar que el miedo es real y que el terror está justificado. ¿No te parece extraño que al elaborar planes para reforzar tu armadura y afianzar tus cerrojos todavía más, jamás te detienes a pesar qué es lo que estás defendiendo, cómo lo estás defendiendo y contra qué? Examinemos en primer lugar, ¿qué es lo que defiendes? Debe ser algo muy débil y vulnerable. Algo que expresa fácil, incapaz de protegerse a sí mismo y que por lo tanto necesita que tú lo defiendas. ¿Qué otra cosa si no el cuerpo adolece de tal fragilidad que para proteger su insignificante vida es necesario prestarle un constante cuidado y preocuparse en gran manera de su bienestar? ¿Qué otra cosa si no el cuerpo flaquea y es incapaz de ser él, digno anfitrión del Hijo de Dios? Sin embargo, no es el cuerpo el que puede temer o ser algo temible. Las únicas necesidades que tiene son las que tú mismo le impones. No necesita complicadas estructuras que lo defiendan, ni medicamentos para conservar la salud, ni cuidados, ni que te preocupes por él en absoluto. Si defiendes su vida, le haces regalos para embellecerlos o constituyes murallas para su protección. Estarás declarando que tu hogar está en merced del ladrón del tiempo, que es corruptible, que se está deteriorando y que es tan vulnerable que tienes que protegerlo con tu propia vida. ¿No es este un cuadro aterrador? ¿Cómo puedes estar en paz con semejante concepto de tu hogar? Sin embargo, ¿qué fue lo que dotó al cuerpo con el derecho de servirte de esta manera, si no tus propias creencias? Fue tu mente la que le asignó al cuerpo todas las funciones que percibes en él, y la que fijó su valor muy por encima del pequeño montón de polvo y agua que realmente es. ¿Quién defendería semejante cosa si reconociese que eso es lo que es? El cuerpo no necesita ninguna defensa. No podemos hacer suficiente hincapié en esto. El cuerpo se mantendrá fuerte y saludable si la mente no abusa de él asignándole funciones que no puede cumplir. Propósitos que están fuera de su alcance y elevadas metas que no puede alcanzar. Tales intentos ridículos, aunque celosamente atesorados, son la fuente de los múltiples y dementes ataques a los que te sometes. Pues el cuerpo parece frustrar tus esperanzas, tus valores y tus sueños, así como no satisfacer tus necesidades. El cuerpo, que de por sí no tiene valor ni es merecedor de la más mínima defensa, solo quiere que le percibas como algo completamente ajeno a ti, para convertirse en un instrumento saludable y útil a través del cual la mente puede operar hasta que deje de tener utilidad. Pues ¿quién querría conservarlo una vez que deja de ser útil? Defiende el cuerpo y habrás atacado a tu mente, pues habrás visto en ellas las debilidades, las limitaciones, las faltas y los defectos de los cuales crees que el cuerpo debe ser liberado. De este modo, no podrás ver a la mente como algo separado de las condiciones corporales y descargarás sobre el cuerpo todo el dolor que procede de concebir a la mente como frágil, limitada y separada de las demás mentes y de su fuente. Estos son los pensamientos que necesitan curación. Y una vez que hayan sido corregidos y reemplazados por la verdad, el cuerpo gozará de perfecta salud. La verdad es la única defensa real del cuerpo. La verdad es la única defensa real del cuerpo. Sin embargo, ¿recurres a ella para defenderlo? El tipo de protección que le ofreces no le beneficia en absoluto, sino que le añade más angustia a tu mente. Y no solo no te curas, sino que eliminas toda esperanza de curación. Pues no puedes ver dónde se deben depositar las esperanzas, si es que éstas han de ser esperanzas fundadas. La mente que ha sanado no planifica. Simplemente lleva a cabo los planes que recibe al escuchar una sabiduría que no es la suya. Espera hasta que se le indica lo que tiene que hacer y luego procede a hacerlo. Descansa serena en la certeza de que ningún obstáculo puede impedir su avance hacia el logro de cualquier objetivo que sirva al gran plan que se diseñó. Descansa serena en la certeza de que ningún obstáculo puede impedir su avance hacia el logro de cualquier objetivo que sirva al gran plan que se diseñó para el bien de todos. La mente que ha sanado se ha liberado de la creencia de que tiene que planear. Si bien no puede saber cuál sería el mejor desenlace, los medios por los que éste se puede alcanzar, ni cómo reconocer el problema que el plan tiene como propósito solucional. La mente no podrá sino hacer un mal uso del cuerpo al hacer sus planes mientras no reconozca que esto es así. Mas cuando acepte que esto es verdad, sanará y dejará a un lado al cuerpo. Forzar al cuerpo a que se amolde a los planes que una mente no curada traza para salvarse a sí misma es lo que hace que el cuerpo enferme. En tal caso, el cuerpo no es libre para ser un instrumento de ayuda en el plan que le ofrece mucha más protección de la que él podría presentarse a sí mismo y que por un tiempo requiere de sus servicios. Cuando se utiliza con este propósito la salud está asegurada, pues todo aquello de lo que la mente se valga, para tal fin funcionará perfectamente y con la fortaleza que le ha otorgado, la cual no puede fallar. Tal vez no sea fácil darse cuenta de que los planes que uno mismo inicia son tan solo defensas, al ser su propósito el mismo, para el que se concibieron todas las defensas. Estos planes constituyen los medios a través de los cuales una mente atemorizada intenta hacerse cargo de su propia protección a costa de la verdad. Esto se puede reconocer fácilmente en algunas de las formas que adopta este autoengaño, en las que la negación de la realidad es muy evidente. No obstante, rara vez se reconoce que hacer planes es en sí una defensa. La mente que se dedica a hacer planes para sí misma está tratando de controlar acontecimientos futuros. No cree que se le vaya a proveer de todo cuanto pueda necesitar, a menos que ella misma lo haga. El tiempo se convierte en algo, en lo que se enfatiza en el futuro, el cual se debe controlar mediante el aprendizaje y la experiencia, derivada de sucesos pasados y de las creencias que se abrigan. Dicha mente pasa por alto el presente, basándose en la idea de que el pasado le ha enseñado lo suficiente como para permitirle dirigir su futura trayectoria. La mente que hace planes, por lo tanto, no permite ningún cambio. Lo que aprendió en el pasado se convierte en la base de sus futuros objetivos. Sus experiencias pasadas determinan su elección de lo que ha de suceder. Y no se da cuenta de que aquí y ahora se encuentra todo cuanto necesita para garantizar un futuro muy diferente del pasado, libre de la continuidad de las viejas ideas y de las creencias enfermizas. No hay ansiedad con respecto al porvenir, pues la confianza presente está a cargo de éste. Las defensas son los planes que emprendes para atacar la verdad. Su objetivo es seleccionar aquello a lo que le das tu conformidad y descartas lo que consideras incompatible con tus creencias acerca de lo que es tu realidad. No obstante, lo que queda ciertamente no tiene significado, pues tu realidad es la amenaza que tus defensas intentan atacar, ocultar, despedazar y crucificar. ¿Qué no ibas a poder aceptar si supieses que todo cuanto sucede, todo acontecimiento pasado, presente y porvenir, es amorosamente planeado por aquel cuyo único objetivo es tu bien? Tal vez no hayas entendido bien su plan, pues él nunca podría ofrecerte dolor, mas tus defensas no te dejaron ver su amorosa bendición iluminando cada paso que jamás diste. Mientras hacías planes para la muerte, él te conducía dulcemente hacia la vida eterna. Tu presente confianza en él es la defensa que te promete un futuro tranquilo, sin ningún vestigio de sufrimiento y lleno de un júbilo que es cada vez mayor, a medida que esta vida se vuelve un instante santo ubicado en el tiempo, pero reconociendo únicamente la inmortalidad. No permitas que ninguna defensa, excepto tu presente confianza, dirija tu futuro y esta vida se convertirá en un encuentro significativo con la verdad, la cual solo tus defensas podría ocultar. Sin defensas te conviertes en una luz que el cielo mismo, lleno de gratitud, reconoce como propio y te conducirá por los caminos que se diseñaron para tu felicidad, de acuerdo con el plan ancestral que comenzó al nacer el tiempo. Tus seguidores unirán a su luz la tuya, y esta aumentará hasta que el júbilo ilumine al mundo y nuestros hermanos gustosamente les dejarán a un lado sus engorrosas defensas que de nada les sirvieron y solo le causaban terror. Esperaríamos hoy, con gran expectación, ese momento llenos de absoluta confianza en el presente, pues esto es parte de lo que se planeó para nosotros. Descansaremos en la certeza de que se nos proveerá de todo cuanto podamos necesitar para lograr esto hoy. No haremos planes acerca de cómo se va a lograr, sino que nos daremos cuenta de que nuestra indifensión es lo único que se requiere para que la verdad alboree en nuestras mentes con absoluta certeza. Esta lección nos pide que confiemos plenamente, que incluso el planear es porque no confiamos, porque siento que tengo que defenderme, siento que el mundo me ataca, y yo tengo que defenderme. Pero cuando nos sentimos atacados y hacemos planes para defendernos, pues lo único que hacemos es empeorar. Y nos pide que confiemos plenamente en el amor de Dios y vivamos el presente, vivimos del pasado. Pensando en el futuro, preocupados por el futuro, queriendo controlar todo, queriendo controlar el futuro. Y no podemos vivir plenamente el presente. Durante 15 minutos, en dos ocasiones hoy, nos abstendremos de elaborar planes sin sentido y de albergar pensamientos que le impidan la entrada a la verdad en nuestras mentes. Hoy recibiremos el lugar de planear, de manera que podamos dar en vez de organizar. Vamos a realizar el ejercicio que nos sugiere de 15 minutos. Pero antes, porque voy a empezar el ejercicio, pero en determinado momento voy a cortar el video porque es muy amplio, muy extenso. Si en cualquier momento, a lo largo del día, adviertes que cosas pueriles e insignificantes parecen ponerte a la defensiva y tentarte a ordir planes, recuerda que este es un día dedicado a un aprendizaje especial y reconocelo repitiendo lo siguiente. Esta es mi Pascua Florida y quiero conservarla santa. No me defenderé, pues el Hijo de Dios no necesita defensas contra la verdad de su realidad. Durante el día di esta frase, di di esta frase cuando te sientas tentado a ponerte a la defensiva y a planear para defenderte. Vamos a realizar el ejercicio largo que nos piden que sea aproximadamente de 15 minutos dos veces al día. Cierra los ojos, respira profundamente. Si me defiendo, he sido atacado. Más en mi indefensión seré fuerte y descubriré lo que mis defensas oculta. Si me defiendo, he sido atacado. Más en mi indefensión seré fuerte y descubriré lo que mis defensas oculta. y descubriré lo que mis defensas oculta. Más en mi indefensión seré fuerte y descubriré lo que mis defensas oculta. Si me defiendo, he sido atacado. Si me defiendo, he sido atacado. o creo ser atacado. Más en mi indefensión seré fuerte. Seré fuerte en mi indefensión. y descubriré y descubriré lo que mis defensas ocultan. oculta. Oculta. Y siente. Busca. Descubre lo que tus defensas ocultan. ¿Qué ocultan? Tus defensas. Y descubriré lo que mis defensas ocultan. en el fondo en el fondo que hay detrás de mis defensas. Si me defiendo, he sido atacado. Más en mi indefensión seré fuerte y descubriré lo que mis defensas ocultan. Eso es todo. Si tienes que hacer planes, ya se te dirá cuáles son. Puede que no sean los planes que tú creías necesarios y las respuestas a los problemas a los que creías enfrentarte. Más son las respuestas a otro tipo de pregunta la cual sigue aún sin contestar. Si bien necesitas ser contestada, hasta que por fin te llegue la respuesta. El propósito de todas tus defensas ha sido impedir que recibas lo que has de recibir hoy. Y ante la luz y la dicha de la simple confianza te preguntarás sorprendido, ¿cómo pudiste jamás pensar que tenías que defenderte de tu liberación? El cielo no pide nada. Es el infierno el que exige extravagantes sacrificios. Hoy no estarás renunciando a nada durante estos momentos en los que sin defensas te presentas ante tu creador tal como realmente eres. Y siente que te presentas a tu creador tal como realmente eres. Él se ha acordado de ti. Hoy nosotros nos acordaremos de Él pues esta es la Pascua florida de tu salvación y tú emerges de nuevo de lo que parecía ser la muerte y la desesperanza. Ahora renace en ti la luz de la esperanza pues ahora vienes sin defensas a descubrir cuál es tu papel en el plan de Dios. ¿Qué insignificantes planes o creencias mágicas pueden seguir teniendo valor? Una vez que la voz que habla por Dios mismo te ha mostrado tu función no trates de que este día se ajuste a lo que según tú sería más beneficioso para ti pues no puedes ni concebir toda la felicidad que te llega sin que tú tengas que planear nada. decídete aprender hoy y todo el mundo se unirá a ti para dar ese paso gigantesco y celebrar tu Pascua florida contigo. si me defiendo he sido atacado más en mi indefensión seré fuerte y descubriré lo que mis defensas ocultan si me defiendo he sido atacado más en mi indefensión seré fuerte y descubriré lo que mis defensas ocultan y medita y medita en esto que oculta tus defensas seré fuerte en mi indefensión y lo dejo todo en manos de Dios y sigue meditando sobre esto si me defiendo he sido atacado más en mi indefensión seré fuerte y descubriré lo que mis defensas ocultan medita sobre esto y elige vivir el presente cada instante sin querer controlar nada sigue meditando si me defiendo he sido atacado más en mi indefensión seré fuerte y descubriré lo que mis defensas ocultan sigue meditando muchas gracias regálate estos 15 minutos no 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 no